hola amiguitos y amiguitas yo marita jardín bienvenidos a todo el vídeo de hoy se va a tratar de estas plantas que estaban en un muy mal estado hace unos meses atrás les voy a estar mostrando el sustrato que usé para recuperar los productos que le puse el sustrato que también me ayudaron mucho en recuperar estas plantas que ya pueden ver lo larga que estaban sus guías la tuve que deseenroscar me costó un poco de trabajo porque se había enroscado por todo eso sin para que no se partiera y la quería recuperar así tal como la ven a pesar de la deshidratación no hice plantas nuevas ni nada de esas pueden ver lo que es la olla australis lo deshidratada que estaba porque no tenía raíces aunque le hubiera estado poniendo agua ya había perdido las raíces este sustrato no le aportaba absolutamente ya nada había pasado unos años ahí y simplemente ya la planta estaba prácticamente muriendo si no le hubiera sacado de ahí porque si pasa un poco más ya cuando la venga a recuperar a veces ya no puedes recuperarla aunque el sustrato que le voy a mostrar va a ayudar muchísimo a que sus plantas puedan volver a enraizar y las puedas recuperar por más que estén como está estas plantas que estaban muy muy deshidratadas de hecho la olla australis perdió una gran parte de sus de sus hojas estaban ya muy deshidratadas ya estaban amarillas no tenía no tuvo forma la planta de poderla hidratar y la empezó a descartar después de que hice trasplante se los cuento porque esto es esto ocurrió hace unos meses atrás el vídeo de la recupera de cómo que están las plantas actualmente se los voy a traer el próximo otro vídeo porque no podía hacerlo todo porque hubiera sido un vídeo extremadamente largo y a mí me cuesta mucho trabajo poder subir los vídeos a la plataforma se demora muchísimo para que suban entonces este 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 antullo lo había comprado a sí mismo en esas condiciones porque me gustó su florecita pero lo traje y lo usé el mismo sustrato que les voy a estar mostrando más adelante en el vídeo así que espero mis amiguitos que me acompañen y miren el vídeo y si y si les gusta compártelo con sus amigos que les va a hacer de mucha ayuda si hay alguien que tienen las plantas las plantas malas condiciones van a poderlas recuperar esta es una a la la o nema que tenía muchos hijos pero ya pueden ver que los hijos más nuevos ya no se estaban nutriendo ya están las hojas amarillas deshidratados se está aprendiendo muy feo y lo que hice fue que le quité varios hijos y la plantea aquí y así quedó un poquito no tan también pero ahora cuando hagamos la actualización de cómo está ahora verán cómo está la planta después de haber hecho este trasplante estos potos también se pusieron extremos ya estaban casi muertos horrible en debe de estar adornando estaban afeando el lugar porque realmente habían perdido todo su esplendor pero no tenemos por qué botarlo lo podemos recuperar pero como les dije se va a demorar un poco pero ellos van a volver a tomar el esplendor que ellos un día tuvieron lo ideal no es que nos pase esto pero si nos pasa no pasa nada lo podemos volver a empezar lo ideal es que todos que hagamos los cambios de maceta a los cambios de tierra a las plantas a cuando corresponde o ponerles tierra nueva podarlos para que para que sigan sigan tirando guías nuevas todas esas cosas pero a veces no nos da tiempo no lo podemos hacer no tenemos que tirar la planta para comprar otra porque está la podemos empezar perfectamente sin ningún tipo de problema o podemos inclusive ponerla en macetica pequeña hacer varios cuando nos raca si queremos la podemos poner aquí de nuevo pero de esta forma en dos o tres meses la planta va a estar como era cuando la compraste en un vivero o cuando la trajiste y si la edad de mantenimiento las podas como son y todo las plantas se van a poner extremadamente bonitas lo que hago es está aquí a ver da enroscarla ahí y ellas van a volver a algunas ya tienen sus raíces porque la guía de los potos y todo este tipo de plantas siempre tienen raíces aéreas y van a volver a enraizar y ponerle tierra lo que se le hace después de dar las vueltas así es ponerle tierra y ellas ya van a volver a brotar en el próximo vídeo como le digo vamos a estar viendo estas plantas para que vean como ya lo que ya han han cambiado de lo que de la última vez que son dos estas son dos no no dice mi amiguito todo el trasplante de todas esas plantas porque será mucho yo lo hice en diferentes días porque las plantas están en diferentes lugares y no están todas en el mismo lugar ni nada según yo iba teniendo tiempo era que iba haciendo en los trasplantes pero hice una recopilación de esos trasplantes para mostrarles porque para poder tener las plantas ahora como como están tenía que trasplantar la esta fue un foto que mi hija me regaló y se compactó extremadamente no sé por qué se compactó tanto ese foto parece que las raíces apretaron extremadamente la tierra y lo que dice también lo mismo lo trasplante a una a otra planta a una planta curgante porque cuando el vino era chiquitico y este también esto esta es una una peperomia que realmente lo que estaba era cambiándola el objetivo de esto es mostrarle que que esta tierra a mí me sirve para todas las plantas que tengo en jatín cuando le digo todas todas las plantas el recipe puedo variar un poquito en cantidades ponerle un poco más de perlita menos perlita más un poquito más de cascara de pino menos cascara de pino dependiendo la planta que sea y también ajustarlo los nutrientes de cada planta según las necesidades de las plantas porque hay plantas que son ácidas y plantas que son que son de neutra entonces hay de lo que es ph la tiene entonces es ahí donde vamos a cambiar la cómo cuidamos cada planta pero el sustrato realmente nos sirve para todas las plantas y eso era como lo que le quería estar mostrando también les agradezco mis amiguitos a todos los que ven mis vídeos a todos los suscriptores muchísimas 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 gracias dios los bendiga a todos no dejen de regalarme su like de suscribirse hacer sus comentarios eso me va a ayudar mucho para poder llegar a otro a otras personas que realmente les gustaría ver los vídeos porque también son entretenidos nos entretenemos viendo las plantas bien viendo lo que les sucede a las plantas como las recuperamos entonces eso va a ser muy entretenido ven aquí también estuve también trasplantando este este carto de navidad que por cierto estos son cartos aquí de temporada pero está sobrevivido ya dos años un pedacito que ellos recuperando y se ha ido adaptando vamos a ver qué tiempo dura normalmente ellos en verano mueren a veces se deshidratan el calor pero cuando como yo siempre les digo cuando las plantas se adaptan a veces hacen se hacen resistentes al lugar así que ese se ha sobrevivido mucho tiempo vamos a ver qué pasa con él y aquí este producto estrella no el producto estrella es la tierra que voy a usar lo que la composición que voy a poner pero esta composición de esta de plantón es extremadamente bueno esto es sumamente es puramente orgánico son bacterias y hongos benéficos para la tierra para poner en tierra para que las para que las raíces ellos se apegan a las raíces ellos le traen los nutrientes a las raíces ellos se alimentan las raíces pero ellos le traen todos los nutrientes que encuentran según van creciendo las raíces a las raíces a las raíces y es y va a ser una diferencia muy 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 grande en las plantas aparte tiene una composición de calcio y magnesio y también tiene por supuesto el nitrógeno el fósforo el potasio así que es completo para nuestra planta y vamos a estar usando pink mugs para enraizar es maravilloso para enraizar nuestras plantas por eso le dije con este sustrato sus plantas van a enraizar el único que me faltó aquí fueran la tierra negra porque en ese momento no la tenía y usé lo que es pismo y tierra para maceta perlita y cáscara de pino le podemos estar agregando si queremos lo que es si quiere el humo de lombri yo lo puse para que también vean que es una opción podemos aquí podemos ligar humo de lombri o podemos poner algún tipo de estieco que tengamos que sea curtido por supuesto aquí en Estados Unidos son curtidos porque eso venden las bolsas siempre dependiendo de los estiecos siempre tenemos que acordar que se pone la tierra un poquito más ácida son muy muy buenos pero también eso lo podemos corregir con carbonato de calcio o con calcio y magnesio pero este plantón tiene calcio y magnesio así que él va a corregir el suelo él corrige el suelo también nada la composición que yo hago en este caso o sea son tres de 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 pin mocks y voy a este tipo y puse cuatro de de tierra para maceta si hubiera tenido la tierra negra le hubiera agregado una uno de tierra negra y así la tierra queda a mí me gusta más queda más esponjosa me gusta muchísimo más y no se compacta si es para rosa del desierto le pongo más perlita o cáscara de pino que sean las cáscaras de pino siempre tienen que ser pequeñas trocitos chiquitos porque si no la vamos a tener problemas después de deficiencia de nutrientes en las plantas porque las plantas no pueden tomar entonces los nutrientes pero con el plantón corregimos muchísimo muchísimo porque el plantón es un fertilizante extremadamente bueno para las plantas por lo mismo que le dije por los hongos y las bacterias buenas que nos van a apuntar al suelo la tierra de diatomea en caso de que lo necesite principalmente lo uso más cuando preparo sustrato que sean para para rosas del desierto suculenta cactus que ellos si toman es así tienden más cuando el sustrato se pone un poco ácido o más más viejo a coger cochinillas de raíz lo pueden entonces con eso lo podemos corregir y ya eso anima eso no van a estar ahí porque la tierra de diatomea disecala a las cochinillas de raíz entonces mi amiguito esto es lo que usé para recuperar las plantas en el próximo vídeo les voy a estar trayendo cómo se ven en nuestras plantas unos meses después de haber hecho el cambio las plantas se tomaron su tiempo para crecer no eso no es un día pero lo que sí podemos saber es que la mayoría de las plantas si están en el clima que le corresponde la vamos a poder recuperar y el pismo no hay nada mejor que pismo para para que te den muchas raíces las plantas también yo sé que la fibra de coco también nos ayuda yo no la uso mucho pero yo pronto voy a estar comprando fibra de coco porque quiero hacer mezcla con ella a ver qué tal me va con esta me va maravilloso este tipo de mezcla ayer mismo porque este vídeo como le dije viejo yo preparé para rosas del desierto como más o menos esto se lleva como este se está está esa medida de esa de este bar de rojo se lleva más o menos como 4 de de como le dije 4 d de tierra para maceta 2 para la tierra de lo que el pismo y le pongo uno de como le dije de tierra negra y después le pongo la perlita le pongo más perlita que lo que le puse a este porque como estas son plantas más tropicales las que estamos haciendo para rosas del desierto le pongo más perlita y le pongo más si es que estoy usando cáscara de pino más cáscara de pino pero el que preparé ayer para rosas del desierto que yo les dije que estoy recuperando que son todas esas chiquiticas que se quedaron todos los semilleros ahí y ahora lo estoy poniendo independiente le pongo más perlita que eso y le pongo tierra negra también a ellos les gusta y ellas no se pudren por eso pero siempre una sola medida ahí le agregaría una sola medida de tierra negra y entonces eso es lo que les quería mostrar con esto la mayoría de todas tus plantas todas tus plantas mira yo tenía unos calanchoas que estaban todos también feísimos se habían deshidratado y también los recuperé y están extremadamente bonitos en este momento con esta tierra para una amiguita que me preguntó para los calanchoas esta tierra la puedes usar perfectamente para cualquier tipo de calanchoas los calanchoas algunos sí que puede ser que cojan hongo pero bueno en tiempo de lluvia lo ideal es uno sistémico si no puedes usar esos que son que uno mismo prepara en la casa que son de contacto y tratar de ver si puedes controlar el hongo hay muchísimos y yo tengo en el canal algunos que hago y nada mis amiguitos esto es lo que este sustrato ya les dije es maravilloso y te va a ayudar para todas todas tus plantas de jardín para la amiguita Ana que me dijo que que las personas nadie le recomienda tierra negra para los anturios que todos recomiendan palitos bueno la experiencia mía con los anturios con las tierras negras ha sido buena maravillosa no he tenido ningún tipo de problema que se me pudran los anturios por la tierra al contrario yo tengo anturios ya con mucho tiempo en el jardín y que están bien y le he puesto tierra negra y no han tenido ningún tipo de problema pero siempre la tierra negra es mucho menor la proporción que pongamos de la tierra para la maceta de las demás mezclas que que hagamos como en este caso entonces mis amiguitos eso es lo que les quería estar mostrando y aquí el plantone y ya en esta cantidad que están viendo ahí yo le pongo una taza y media de plantones de lo que es el fertilizante abono para esta proporción de tierra que estoy preparando y créanme que yo tuve que hacer varias de estas para varias plantas de jardín para poderlas recuperar y que las plantas vuelvan a ponerse bonitas aquí les voy a estar mostrando, yo uso una taza, una taza, vaya lo que vale una taza de plantones y yo pongo una y media se puede poner hasta adorno y el problema es bastante tierra y esto va a hacer que este producto esté en toda la tierra y todos estos microorganismos que nos van a ayudar enormemente lo que son estas bacterias y estos hongos van a ayudar enormemente a que las plantas se lo pongan tan bonitas más todos los nutrientes que ya el producto trae para las tierras y podemos poner si queremos ahí también lo que es el humo de lombriz, yo también preparo humo de lombriz aquí que lo uso en las plantas, realmente es mi esposo lo que me lo prepara, entonces humo de lombriz y también podemos usar como que les digo cualquier tipo de estierco como el de vaca o podemos usar el que tenga podemos usarlo también en las mezclas de tierra, lo bueno de las mezclas de tierra es que podemos hacer varias mezclas e ir experimentando a ver como nos va, no vamos a tener ningún problema de pudrición con este tipo de mezcla al contrario, las plantas se van a poner extremadamente bonitas y más adelante le ponemos si queremos fertilizante pero en este momento no necesitamos porque esto es un fertilizante un abono pero ya después, si le ponemos algún fertilizante líquido dentro de un mes las plantas lo van a tomar más por las bacterias y los hongos que tenemos en el suelo y así quedó después que yo, miren que bonita, miren el brillo, después que le que las trasplanté y lo que hice fue que ve, no las volví a poner para atrás hasta que ellas vuelvan a enraizar, no las corté, no hice propagaciones y los aglonemas así se ven y ahora en el próximo video yo les voy a estar mostrando como se ven nada mis amiguitos, no dejen de suscribirse, de regalarme su like, de compartir con sus amigos para que así podamos llegar a muchas más personas que les gusten recuperar sus plantas de una forma fácil y sencilla como es esta, solamente saber los materiales que podemos usar para mezclar tierras que vamos a tener plantas muy muy bonitas en un futuro no dejen de regalarme su like y de suscribirse al canal